En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nos hemos reunido para recordar los acontecimientos de hace 100 años. Aunque si vamos a ser más precisos, este recordar tiene que remontarse al año pasado. Porque las primeras manifestaciones de Dios en la región de Fátima, se dieron no en el año 1917, sino en 1916. Cuando el ángel se aparece por primera vez a los niños, a los pastorcitos. Sin embargo, las apariciones mismas de la Virgen, y los mensajes de la Virgen en Fátima, son del año 1917. Y al llegar a esta cifra tan significativa, al llegar a estos 100 años, conviene que nosotros tomemos en serio el mensaje de Fátima. Muchas personas consideran que el mensaje se limita únicamente al comunismo, el comunismo en su versión, llamémosla económica. Otras personas se van por el lado político, algo así como proponiendo una extrema derecha, en continuidad, dicen ellos con los mensajes de Fátima. Otros más se van por una línea casi esotérica, y hacen muchas especulaciones sobre el tercer secreto, lo que falta del tercer secreto, lo que nunca se dijo del tercer secreto. Entonces, nosotros vamos a tratar de evitar esos dos errores fundamentales. El error de la interpretación puramente política, y el error de la interpretación esotérica. Como veo varias personas tomando apuntes, lo cual siempre me hace feliz, porque es la mejor manera de sacarle provecho a una conferencia. Entonces, les invito a que pongan un subtítulo que es Errores, Errores en la interpretación de Fátima, y nos damos cuenta que hay dos errores fundamentales. Uno es el error político, el creer que Fátima es simplemente un manifiesto político, que por consiguiente nos estaría llevando a una propuesta de lo que algunos llaman extrema derecha. Ese es un error. Fátima es mucho más que un mensaje político, y no podemos permitir que el mensaje de Fátima sea secuestrado, por así decirlo, por la política. Pero luego es igualmente peligrosa la interpretación que podríamos llamar esotérica. La interpretación esotérica es la que se queda con la palabra secreto, y en torno a la palabra secreto hacen todo un misticismo, que falta una parte del secreto, que en ese secreto ya se hablaba del Papa Benedicto, o se hablaba del Papa Francisco, que ese secreto está oculto en alguna de las bóvedas del Vaticano, y eso es perder el tiempo. El mensaje de Dios, como lo presenta claramente el Evangelio, es un mensaje para comprensión de todos. Y el mensaje de la Virgen no viene a reemplazar el Evangelio. La voz de la Santísima Virgen en Fátima y el mensaje de Nuestra Señora es simplemente una convocatoria a tomar seriamente el Evangelio en horas dramáticas del mundo entero. Entonces, ese es el primer subtítulo que ahí terminamos. Evitar los errores. ¿Cuáles son los principales errores? La interpretación política, que cree que de Fátima lo que tiene que salir es un partido, un partido político. Y segundo, la interpretación que podemos llamar esotérica, que tiene una fascinación morbosa por el tema del secreto y el tercer secreto y todo aquello. Quitando esos errores, pasemos a una segunda parte. ¿Cuál es el contexto que vive la humanidad en los comienzos de este siglo XX? Pues para entender los comienzos del siglo XX, tenemos que acercarnos al final del siglo XIX. ¿Qué es lo que ha acontecido? ¿Cuál es el gran acontecimiento, llamémoslo así, social del siglo XIX? Se llama la revolución industrial. El gran acontecimiento social que le cambia completamente el panorama a Europa y desde Europa al mundo entero es la revolución industrial. ¿Qué supone la revolución industrial? Supone la producción en masa. Supone por consiguiente la entrada de las máquinas en la línea de producción. Pero supone algo muy terrible. Y es la equiparación del ser humano a una máquina. Especialmente en Inglaterra y especialmente en lugares como Manchester, que es muy famoso por esto, la obsesión por producir y producir más y más llega a traer gravísimas consecuencias. ¿Por qué? Porque esa producción en masa involucra el trabajo de millones de familias que tienen que entrar en la línea de producción. Cuando decimos familias, estamos diciendo que hay niños, niñas, que desde los 9, 10 años están trabajando con jornadas de 8, 10, 12 y más horas. De eso es de lo que estamos hablando. Es decir, estamos hablando de la explotación masiva, inmisericordia, de los pobres por la obsesión de la producción en masa. Esa obsesión que ha encontrado, digamos así, su fuerza dentro de la industria, dentro de la producción a través de la máquina. Ese es el gran cambio social que ha traído el siglo XIX. Pero hay otro cambio social que ha venido gestándose desde siglos atrás. Y ese otro cambio tiene que ver con el lugar de la ciencia dentro de la sociedad. Mientras que la ciencia en el siglo XVIII, siglo XVII, era una actividad reservada quizás a algunos muy apasionados, por lo que se veía casi como un pasatiempo, a partir de la traducción de la ciencia en tecnología, se convierte en un instrumento muy fuerte de transformación social. Eso es lo que queremos decir con el tema de la ciencia, el lugar de la ciencia. Y la verdad es que la ciencia tiene un cambio total, produce un cambio total dentro de la sociedad. ¿Qué tipo de cambio? No es solamente la tecnología. Es el hecho de que la ciencia empieza a erigirse como único instrumento de conocimiento y como único árbitro de la transformación de la sociedad. Entonces, llevamos dos elementos del siglo XIX que nos interesan mucho. Primer elemento, el hecho de que al llegar la producción en masa, la producción a través de las máquinas, el ser humano queda equiparado también a una máquina y entonces se da la explotación masiva de multitudes. El segundo hecho que nos interesa mucho es el papel de la ciencia y lo que la ciencia produce como única autoridad intelectual. Tengamos claros estos dos elementos. La ciencia gana autoridad, lo cual vemos también en nuestra época. Para muchas personas lo que no esté demostrado científicamente no existe. Y por otro lado, la técnica, la tecnología convierte al ser humano en una especie de prolongación de la máquina. En vez de ser la máquina una prolongación del ser humano, como sucedía antes, aquí es el ser humano el que se convierte en una prolongación de la máquina. Mientras que en la antigüedad, el arado, el hacha, la sierra, el martillo o cualquier otro elemento de trabajo era una prolongación del hombre, en la revolución industrial el hombre se convierte en una prolongación de la máquina y es tratado precisamente como una máquina. Teniendo esta claridad, podemos comprender lo que significa el marxismo, cuyo mensaje es fundamental dentro del conjunto de los fenómenos que tienen que ver con los mensajes de Fátima. Primero, ¿qué es lo que examina Marx? Marx examina este fenómeno que estamos describiendo. Marx se da cuenta de que esta explotación se está dando. Tengamos en cuenta que la obra principal de Marx, que es el Capital, no la escribe él en su ciudad, ni la escribe él en su país, Alemania, sino que la escribe en Inglaterra. Marx, Carlos Marx, va a Londres y se sumerge en la biblioteca de Londres para analizar lo que está sucediendo en la sociedad, para analizar particularmente cuáles son los motores de la economía, qué es lo que está aconteciendo en la sociedad. Es decir, lo mismo que acabamos de resumir aquí, el poder de la ciencia para crear tecnología y el poder de la ciencia para crear autoridad. Esos dos fenómenos los examina Marx. Y en esta parte hay que tener una gran claridad. Tome por favor esas dos frases para sus apuntes. Poder de la ciencia para crear tecnología, lo cual conlleva que finalmente el hombre sea un apéndice de la máquina, y poder de la ciencia para crear autoridad, lo cual lleva a que el conocimiento científico venga a reemplazar toda otra autoridad dentro de la sociedad, en particular la autoridad de la iglesia. Es un movimiento que venía desde el siglo XVIII. Si nosotros miramos lo que estaba sucediendo en la época de la Ilustración, nos encontramos que ya la gente, la de la Ilustración, hablaba de esa manera. Es decir, vamos a quitarle poder, vamos a quitarle autoridad, vamos a denunciar y a ridiculizar a la iglesia y el instrumento para ridiculizar y para denunciar a la iglesia es básicamente la ciencia. Entonces la Ilustración, la Ilustración francesa en el siglo XVIII ya llevaba esa línea. O sea que una palabra clave en el siglo XIX es la palabra ciencia, porque de la ciencia viene la técnica y viene la tecnología, y por la tecnología se producen las injusticias sociales, y luego por la ciencia se crea autoridad dentro de la sociedad, reemplazando las figuras o reemplazando los estamentos que tenían autoridad y particularmente reemplazando a la iglesia. Bueno, ¿qué es lo que hace Marx en sus prolongados estudios y análisis allá en Londres? ¿Qué es lo que está buscando Marx? Lo que hace Marx es darse cuenta de estos fenómenos, es decir, del poder que tiene la ciencia para crear autoridad, y del poder que tiene la ciencia para crear tecnología. Y lo que intenta Marx es hacer un análisis que él llama científico, de la historia de la humanidad, para dar una respuesta a la injusticia desde la nueva autoridad creada por la ciencia. Por eso la palabra clave dentro de la lógica marxista es, atención a esta expresión, materialismo científico. Es decir, materialismo porque no se trata de volver a la autoridad de la iglesia, que está muy disminuida en la Europa secular de la época, y científico porque la ciencia es la que da la nueva autoridad. Entonces, para Marx la clave está en el materialismo científico. Lo que hay que hacer es analizar a través de la ciencia, con los ojos de la ciencia hay que analizar la sociedad, y con los ojos de la ciencia hay que analizar la economía, y a través de la ciencia hay que encontrar una respuesta. La respuesta que encuentra Marx, finalmente va a ser esto que nosotros llamamos comunismo. Esa es la respuesta para él. Y esa respuesta es la plasma en una obra que escribe con su amigo, y no solamente amigo, sino podríamos decir mano derecha, en la implementación de su plan, llamado Federico Engels. Federico Engels. Entonces, Carlos Marx hace los análisis, y junto con Engels escribe una obra, que es algo así como la Biblia de ellos, que se llama el Manifiesto Comunista. El plan del Manifiesto Comunista, lo que ellos proponen en el Manifiesto Comunista, no es simplemente arreglar la situación de Manchester, o de Londres, o de Inglaterra. Lo que ellos proponen es un cambio de toda la humanidad. ¡Ojo con esto! Lo que ellos quieren es que la humanidad entera entre en una etapa nueva, una etapa marcada por la ciencia, y una etapa marcada por el comunismo. Y por eso, el Manifiesto Comunista, es también la carta de nacimiento, de lo que se llama la Internacional Socialista. Estas son expresiones que se oyen muy poco hoy, la Internacional Socialista. Pero un poquito de investigación en Internet le muestra a usted el poder que esto llegó a tener. Entonces, ellos quieren que el mundo entero, que toda la humanidad entre. Ese es el tamaño de la idea de Marx. Por favor, tener esto claro. Marx quiere producir un cambio, siente impaciencia frente a los análisis puramente intelectuales. Él es un intelectual, pero él quiere que sus análisis produzcan una transformación, produzcan un cambio en la humanidad entera. Por eso, el final del libro del Capital termina con estas palabras, proletarios del mundo. Oiga eso. Proletarios del mundo uníos. Nada tenéis para perder sino vuestras cadenas. O sea que lo que está presentando Marx es un mensaje universal de redención. Oiga eso. Es un mensaje universal de redención destinado a reemplazar el mensaje universal de redención del cristianismo. De lo que se trata es de reemplazar al cristianismo. Ya la autoridad del cristianismo está atacada, está asediada y está agrietada por la idolatría de la ciencia. A través de la idolatría de la ciencia ya se ha agrietado mucho de la autoridad del cristianismo. Pero Marx quiere llevar ese proceso hasta sus últimas consecuencias. Él quiere abrir una era nueva. Y esa era nueva tiene su Biblia, que es el manifiesto comunista. Esa era nueva supone la unión de los pobres. Así como Jesús dice, bienaventurados los pobres, así Marx dice, bienaventurados los proletarios. Realmente el marxismo tiene la estructura de una suplantación del cristianismo. De lo que se trata es de eliminar al cristianismo y poner en su lugar ese nuevo evangelio que es el que va a dar una verdadera felicidad, es el que va a traer un verdadero cambio. Bueno, ¿de qué manera plantea Marx su análisis? Esta parte es un poquito técnica, les pido un poco de paciencia. Para otros, en cambio, puede resultar la repetición de algo que conocen muy bien. También a esos les pediré algo de paciencia. El análisis que hace Marx es el siguiente. Él dice, ¿cómo se genera la riqueza? La preocupación de Marx es cómo se genera la riqueza y en manos de quién queda la riqueza. Marx se da cuenta que el uso inteligente de la ciencia y la tecnología produce riqueza. Eso está perfectamente claro. La ciencia y la tecnología producen riqueza. Pero el problema es en manos de quién queda esa riqueza. Y Marx hace una diferenciación total entre aquellos que poseen los medios de producción y aquellos que trabajan en los lugares de producción. O sea, una cosa es poseer los medios de producción y otra cosa es trabajar con los medios de producción. Los que poseen los medios de producción son los que tienen dinero. El nombre de ellos es capitalistas. Los capitalistas son los que tienen el dinero. El capitalista, porque tiene dinero, se hace dueño del medio de producción. ¿El medio de producción cuál es? Pues el medio de producción es la máquina. En su expresión más sencilla, el medio de producción es la máquina. La máquina es muy costosa, pero la máquina genera riqueza. Entonces, el dueño del medio de producción tiene la máquina, pero ese dueño necesita obreros, necesita operarios para su máquina. Entonces, tenemos el capitalista, que es dueño del medio de producción, tenemos la máquina y tenemos el operario, que Marx llama el obrero. ¿Qué es lo que sucede? El obrero entrega su fuerza, entrega su destreza, entrega su tiempo, y en el tiempo de Marx era claro que se entregaba también su salud, entregaba su familia, entregaba todo. El obrero entrega su salud, entrega su tiempo, entrega su destreza a la máquina, y el obrero hace funcionar la máquina. ¿Qué recibe el obrero y qué recibe el capitalista, el dueño del medio de producción? Pues es que sucede que el dueño del medio de producción es el que se queda con la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es el valor adicional, plus significa más, es el valor adicional que adquieren las cosas por haber sido procesadas. Así, por ejemplo, una empresa que produce embutidos, por dar un ejemplo, esa empresa utiliza como materia prima, por ejemplo, pues los animalitos que son sacrificados para eso. Pero si yo tengo una cantidad de animales sacrificados, eso no lo puedo vender como embutidos. Necesita un procesamiento. En ese procesamiento entra el obrero y entra la máquina. Y después del procesamiento, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo los embutidos, y resulta que de ese animal, por ejemplo, de ese cerdo, por dar un ejemplo, de ese cerdo, que me ha costado X dinero, yo voy a obtener, por ejemplo, embutidos, salchichas, o lo que sea, que voy a vender por tres veces ese dinero. Ahí es donde surge la plusvalía. Entonces, lo que yo invertí fue una suma X, y el valor que yo tengo, después de que se ha hecho el procesamiento de la carne, es una suma 3X. De modo que la plusvalía es 2X. Eso quiere decir que por cada animal, yo estoy ganando el 200%. Estoy teniendo una plusvalía. ¿Quién ha hecho posible esa plusvalía? Pues fundamentalmente el obrero. Pero resulta que al obrero, yo no le doy toda esa suma. El obrero produce riqueza, pero no se beneficia de la riqueza que produce. Esta es la gran denuncia de Marx. El obrero es el que produce la riqueza, porque si no hubiera obrero, no se producía la riqueza. Pero la riqueza que produce el obrero, no beneficia al obrero. El nombre que él da, es también el nombre de proletario. La palabra proletario, quiere decir aquel que tiene como única riqueza su prole, es decir, sus hijos. Entonces, lo que está diciendo Marx es, que el proletario, entrega su trabajo, genera una riqueza impresionante, en el ejemplo que hemos dicho, genera un 200% de riqueza, neta, de plusvalía, pero al obrero no se le transfiere esa riqueza. Al obrero solamente se le da lo suficiente para que subsista él y su prole. Eso quiere decir que el obrero es simplemente un insumo más. Eso quiere decir que al obrero se le da, por ejemplo, el 0.1x por ciento, y eso quiere decir que el 1.9x queda para el capitalista. El capitalista que recibe ese enorme beneficio, muy pronto puede adquirir una nueva máquina. Y con la nueva máquina, ¿qué hace? Contrata nuevos obreros, a los cuales les repite la misma operación. Entonces, el análisis comunista, ¿cuál es? Implica los siguientes elementos, medio de producción, capitalista, obrero, plusvalía, y Marx se da cuenta de que la cosa no va a cambiar mientras los dueños de los medios de producción sigan siendo los mismos. Y como la ley respalda al que es dueño de los medios de producción, entonces la ley respalda al capitalista. Eso quiere decir que la persona que tiene un enorme beneficio queda protegida por la ley. Mientras tanto, el obrero que no va a su trabajo, pues no merece sueldo porque no fue al trabajo. El obrero está desprotegido por la ley, el capitalista está protegido por la ley. El capitalista cada vez se hace más rico, el capitalista cada vez puede adquirir nuevos medios de producción, y por consiguiente, ese aumento de riqueza se traduce en que más y más máquinas son de su posesión y más y más obreros trabajan para él. Uno examina este análisis de Marx, aquí lo he presentado de una manera pues muy simplificada, y uno se da cuenta que el hombre tiene razón en muchas cosas. Uno se da cuenta que efectivamente también en nuestra época eso sigue sucediendo de alguna manera. Es decir, nos damos cuenta que según el eslogan que tantos han repetido, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Y uno se da cuenta que las condiciones de trabajo del que está buscando siempre son inferiores de las condiciones del empleador de manera que es el empleador el que termina manipulando las cosas a su favor. Esto sigue sucediendo en nuestra época. Y es muy interesante reconocer que sigue sucediendo también en el plano económico para darnos cuenta por qué tiene, por qué tuvo y tiene tanta fuerza el análisis marxista. En nuestra época, por ejemplo, se presenta el caso de personas a las que se les mantiene continuamente en contratos temporales. Una persona a la que es mantenida en contrato temporal es una persona que no tiene estabilidad. Es una persona que continuamente necesita que la compren. Pensemos en el caso que es la situación de un buen número de mis amigos. Pensemos en la situación de una persona que está trabajando digamos en una universidad pero no le dan un contrato permanente. Su contrato termina a fin de año. ¿Eso qué quiere decir? Que cada año tiene que venderse de nuevo. Cada año necesita que le compren de nuevo lo único que puede dar que es su fuerza de trabajo. Y entonces, ¿cuál es la última estrategia que tienen las empresas por ejemplo en este país? La última estrategia de las empresas es hacer reestructuraciones. Entonces resulta que la gente está trabajando y está recibiendo su sueldo. Pero para el año entrante vamos a hacer una reestructuración. Dentro de esa reestructuración tu cargo ya no existe. Tú antes te llamabas por ejemplo gerente pero ya no tenemos gerentes. Ahora tenemos coordinadores de planta. Como no existe el cargo que tú tenías entonces no tienes ningún derecho de exigir el sueldo que tú recibías. Eso quiere decir que en las nuevas condiciones tienes que dar el mismo trabajo por un precio que a mí me resulta más económico como empleador. Eso es injusto. Si quieres irte vete hay muchas personas que quieren tu puesto. Hay muchas personas que quieren tu trabajo. Es decir la persona queda extorsionada a venderse. No estamos en la situación de Manchester en el siglo XIX. Es decir no estamos con jornadas de 12 y 14 horas. Es verdad que se han logrado muchas cosas. Se han logrado muchas cosas a través del movimiento cooperativo. Se han logrado muchas cosas a través del movimiento sindical. Se han logrado muchas cosas a través por ejemplo de leyes de todo un código laboral que tiene muchas protecciones. Por ejemplo una mujer que queda embarazada pues tiene un tiempo y así sucesivamente las distintas licencias los tiempos de vacaciones. Es decir se ha atenuado la situación de que viven muchos de los empleados pero no cabe duda de que el análisis básico de Marx sigue mostrando muchas realidades que son ciertas y que hablan simple y sencillamente de explotación. ¿Qué es lo que ha hecho Marx? Marx ha hecho un análisis de la situación de la historia de la situación de su momento histórico pero pasando de lo estrictamente económico a un plano si se quiere un poco más alto un poco más elevado Marx se da cuenta de que detrás de esta realidad económica hay una realidad humana y la realidad humana es que ese capitalista pues finalmente lo que está buscando es su propio interés entonces se da cuenta Marx de que hay una palabra para vuestros apuntes hay una palabra que es importante muy importante para él y es la palabra dialéctica la palabra dialéctica en el contexto marxista quiere decir algo así como el combate interno que tiene siempre la historia humana es decir tú me explotas yo soy el explotado pero un día yo me revelo contra ti y entonces ahora yo soy el dueño y el que era explotado pasa a ser explotador y después ese que se hace dueño del poder es vencido por otro y sigue el ciclo entonces Marx mira la historia humana como una serie de ciclos como una serie de combates es la idea que está metida en la palabra dialéctica como una serie de combates una serie de combates que finalmente van haciendo avanzar la historia y entonces lo que Marx se pregunta es a donde debe llevar ese proceso como podemos dirigir ese proceso si estamos entendiendo lo que está sucediendo y si sabemos que la naturaleza humana es así es egoísta es codiciosa es intransigente que tenemos que hacer para que ese proceso llegue a su final la propuesta de Marx es muy sencilla casi diría una obvia lo que necesitamos es que nadie sea dueño de los medios de producción lo que necesitamos es que los medios de producción sean de todos que no haya dueño para los medios de producción porque si los dueños si el medio de producción está en manos de una persona pues ya sabemos lo que va a pesar esa persona acapara la plusvalía esa persona se hace cada vez más poderosa esa persona adquiere más medios de producción y viene otra parte del análisis de Marx el que tiene toda esa capacidad económica el que tiene toda esa riqueza va extendiendo sus áreas de influencia a otros ámbitos de la sociedad entonces por ejemplo el que tiene riqueza se hace dueño de medios de comunicación el que tiene riqueza consigue amigos en la política el que tiene riqueza quiere y seguramente logra sobornar o tener como amigos a los mismos predicadores a los artistas de manera que para Marx el elemento definitivo de la sociedad humana es la economía lo que piensa Marx es que cada sociedad está definida básicamente por la economía los que rigen la economía rigen todo y alrededor de la economía o encima de la economía que es la infraestructura hay una cantidad de superestructuras que en el fondo giran alrededor de lo económico entonces los artistas para quien trabajan para el que tenga plata según Marx los predicadores los sacerdotes a quienes quieren tener en sus iglesias a los que tengan plata los políticos a quienes cortejan y quienes quieren que les apoyen los que tengan plata entonces como todo gira en torno a la plata lo verdaderamente definitivo en una sociedad es lo económico y alrededor de la economía gira todo lo demás de manera que la religión el arte la literatura los estudios de humanidades todo lo demás incluyendo la filosofía todo lo demás gira en torno a lo económico bueno ahí terminamos la brevísima exposición de Marx que nos quedó de Marx primero que hace un análisis de la economía en términos de medios de producción plus valía y lo que le está sucediendo a los obreros segundo que hace un análisis de la historia y que dentro de su análisis de la historia hay algo que se llama dialéctica y esa dialéctica hay que llevarla a una consumación a una plenitud para que no sea eternamente la repetición de lo mismo como se llega a esa cumbre como se llega a esa plenitud a través de la posesión comunitaria de los medios de producción el único análisis básico el único conocimiento real es el conocimiento que da la ciencia y la economía es el retrato de lo que es verdaderamente una sociedad todo lo demás gira en torno a la economía esa es una brevísima síntesis del pensamiento marxista como he dicho antes uno se da cuenta que Marx parece tener razón en varias cosas de las que dice uno se da cuenta que Marx está afirmando injusticias está mostrando realidades dolorosas o como solemos decir Marx está poniendo el dedo en la llaga Marx está mostrando lo que está sucediendo bien según eso que viene a suceder Marx no quiere quedarse únicamente escribiendo libros Marx quiere una transformación de la sociedad entera quiere que la humanidad entera entre en una etapa distinta en una etapa nueva quiere que haya un cambio radical en la sociedad y para eso el instrumento que él propone se llama internacional socialista el texto que él propone como texto base es el manifiesto comunista y se ponen en la tarea es decir gente como Engels se pone en la tarea de difundir esta clase de ideas es decir ellos empiezan a hacer una obra de evangelizadores así como ustedes se pueden imaginar a San Pablo fundando comunidades en distintos lugares del Mediterráneo Engels es el San Pablo del marxismo y empieza a fundar comunidades en distintas partes solo que no se llaman comunidades sino círculos de estudio donde va a crecer una red que se llama internacional socialista esa es la propuesta que tiene Engels eso es lo que quiere Engels bueno y que es lo que hasta donde llega esta idea cuáles son las consecuencias que tiene pues es evidente que esta idea no admite competencia por favor tener en cuenta este detalle el marxismo no admite competencia lo cual quiere decir que la única manera en la mente de Marx de que esto funcione es que todo el mundo entre en esta manera de pensar ustedes se preguntarán ¿por qué? respuesta porque si queda una persona que es dueña de un medio de producción esa persona va a seguir teniendo su propia ganancia y la ganancia de esa persona va a despertar la codicia de otros que van a querer repetir exactamente lo mismo y entonces no hemos logrado nada o sea que la única manera de que el comunismo funcione es como único pensamiento pero fíjese lo que implica el comunismo el comunismo implica las siguientes tres cosas que el único conocimiento válido es el de la ciencia que el único análisis básico que el único análisis válido de la historia es el materialismo histórico o el materialismo científico ese es el único análisis de la historia y tercero que la única manera de organizar la sociedad es a través de la posesión colectiva de los medios de producción solamente la ciencia solamente el materialismo dialéctico materialismo científico y solamente posesión comunitaria de los medios de producción esto quiere decir que el comunismo es probablemente la filosofía más intolerante que te puedas imaginar porque no puede admitir excepciones si alguien tiene una manera de pensar distinta del análisis científico esa persona seguramente va a proponer algo que es contrario a lo de Marx entonces no puede haber disensiones no puede haber rebeldes no puede haber personas que piensen distinto porque las personas que piensen distinto van a querer tener su propia posesión de los medios de producción y otra vez se nos daña todo la única posibilidad es hay que eliminar hay que silenciar hay que ridiculizar hay que perseguir hay que aislar hay que hacer desaparecer a todos los que piensen que hay una forma de conocimiento más allá de la ciencia hay que aislar hay que perseguir hay que desaparecer hay que silenciar a todos los que piensen que la historia tiene un propósito distinto del paraíso comunista hay que perseguir hay que silenciar hay que hacer desaparecer hay que torturar a todos los que piensen que los medios de producción pueden estar en manos distintas de las que sean de lo que es el pueblo las ideas que Marx tenía él pensaba que iban a florecer en primer lugar en el país que él mejor conocía ya hemos dicho que ese país es Inglaterra él estaba convencido de que era ahí donde iban a surgir en primer lugar sus ideas es decir él pensaba que el primer partido comunista iba a surgir en Inglaterra pero no solo eso sino sobre todo que el primer país comunista el primer lugar del comunismo iba a ser Inglaterra ¿por qué no sucedió así? básicamente porque en Inglaterra empezaron a surgir con mucha fuerza los movimientos sindicales y los movimientos sindicales empezaron a pelear por los derechos de los obreros de manera que toda esa fuerza toda esa presión de Marx todo ese poder de convocatoria de Marx para la clase obrera disminuyó una vez que los obreros empiezan a descubrir que pueden obtener mejores derechos a través del camino de los sindicatos la palabra sindicato en inglés la llaman union las unions a través de las unions a través de lo que nosotros llamamos sindicatos se pueden mejorar las condiciones de los obreros y si se pueden mejorar las condiciones de los obreros pues ya la gente ya no entra dentro del proyecto marxista en cambio hubo un país donde si calaron profundamente las ideas marxistas ese país fue Rusia y muy pronto el partido bolchevique que precisamente tuvo su gran victoria en 1917 hace 100 años el partido bolchevique sacó una conclusión no puede haber una autoridad distinta de la autoridad nuestra no puede haber un pensamiento distinto del pensamiento nuestro entonces empezaron a implementar con toda la fuerza de que fueron capaces las ideas del marxismo eso supuso acabar completamente a la familia que reinaba en Rusia como seguramente sabemos quien reinaba en Rusia era llamado Zar el Zar que reinaba en esa época se llamaba Nicolás II y su familia y el mismo fueron eliminados por los bolcheviques donde se ve que las ideas marxistas muy pronto producen sangre y producen muerte pero la esencia misma del marxismo y este punto es muy importante la esencia misma del marxismo va más allá de la economía entonces usted en sus apuntes puede trazar una línea y vamos a pasar a otro capítulo que se llama la esencia del marxismo y cuál es la esencia del marxismo porque hasta aquí uno tiene la idea de que el marxismo es un análisis económico pero luego resulta que los análisis económicos no salieron bien o sea uno se da cuenta que las naciones los países que tomaron la opción comunista no son ni los países más felices ni los países más ricos ni los países más productivos uno se da cuenta que la posesión colectiva de los medios de producción no alcanza a tener a causar la suficiente motivación para que la investigación y para que el avance tecnológico siga al ritmo que en cambio ha tenido en otros lugares durante muchos años la comparación fue entre Rusia y Estados Unidos y la verdad es que el método ruso fue siempre el método de la brutalidad el método de la fuerza el método de la violencia pero tú no puedes maltratar indefinidamente a una nación sin que esa nación a su vez se revele contra ti eso fue lo que sucedió por ejemplo en la misma Rusia a medida que las condiciones de vida se van deteriorando deteriorando a medida que la motivación no de una ni de dos personas que tú puedes encarcelar sino de millones y millones de personas a medida que el deseo de trabajar por el proyecto comunista va declinando en millones y millones y millones de personas llega un momento en el que no los puedes encarcelar a todos no los puedes torturar a todos no los puedes mandar a todos al archipiélago Gulag no puedes acabar con todos y entonces llega el momento en el que Rusia tiene que dar paso a algo distinto es lo mismo que hemos visto en Cuba es lo mismo que encontramos por ejemplo en Corea del Norte probablemente el país que trata de seguir más al pie de la letra el modelo comunista en este momento de la historia de la humanidad es Corea del Norte y uno se da cuenta de los terribles atrasos de Corea del Norte en todos los aspectos en el aspecto nutricional en el aspecto educativo y uno se da cuenta que todo se resuelve siempre fusilando encarcelando trabajos forzados campos de concentración torturas eso tiene eficacia durante un tiempo pero tú no puedes torturar a todo el pueblo todo el tiempo y que el pueblo te siga creyendo que tú los estás llevando al paraíso comunista eso no va a suceder entonces el análisis esta es la frase clave el análisis puramente económico del marxismo finalmente fracasa bajo su propio peso ¿por qué decimos que fracasa? porque suena muy bonito decir posesión colectiva de los medios de producción pero la posesión colectiva de los medios de producción en la práctica significa la creación de una élite que se llama el gobierno que se llama la élite del partido entonces resulta que en Rusia efectivamente fusilaron y acabaron con la familia del zar Nicolás II efectivamente acabaron con el zar efectivamente mataron a todos esos que eran la antigua élite pero poco a poco fue surgiendo otra élite entonces nos encontramos a los pocas a los pocos años a unas cuantas décadas después del surgimiento del partido bolchevique en Rusia nos encontramos un hombre como José Stalin y José Stalin es dueño de las vidas de todos la crueldad espantosa de Stalin es una cosa que tardará muchos años en escribirse por completo cosas que hacía Stalin solo voy a mencionar una él vivía con una obsesión paranoica de que lo iban a asesinar él se había odiado por su pueblo porque había mandado a matar a millones de personas había desplazado a millones de personas había torturado a millones de personas él sabía que lo odiaban entonces ¿qué hacía él? él pensaba que lo iban a matar algunos de los que estaban ahí en lo que nosotros llamaríamos el palacio presidencial seguramente ellos le tienen otro nombre adecuado a la ideología comunista pero en la práctica es lo mismo entonces él ponía a todos sus empleados en fila y les pasaba revista como el sargento que le pasa revista a los soldados él les pasaba revista y si veía a uno a una empleada tal vez la señora del aseo o tal vez al señor que alimenta a los perros o alguno cualquiera de sus empleados lo veía muy nervioso ¿usted por qué está tan nervioso? y si se ponía más nervioso lo mandaba a matar ahí es decir su crimen es que estaba muy nervioso y que por consiguiente podía estar a punto de asesinar a José Stalin entonces uno se da cuenta que el modelo económico de Marx a pesar de que su denuncia tiene muchos elementos ciertos el modelo económico la propuesta no el diagnóstico sino la propuesta de Marx es algo que no funciona y no funciona porque no va de acuerdo con el corazón humano es decir el corazón humano no funciona de esa manera tú dices los medios de producción pertenecen a todo el pueblo pero en la práctica significa pertenecen al gobierno y el gobierno se corrompe y entonces el gobierno se vuelve dueño de esos medios de producción así por ejemplo es famoso que en la época de Brezhnev o de estos otros primeros ministros del partido comunista en Rusia es famoso el hecho de que había un carril especial en las principales avenidas del centro de Moscú había carriles especiales que eran por los que podían transitar los del gobierno algo aquí como lo que existe en Bucaramanga con el Metrolínea o lo que existe en Bogotá con el Transmilenio solo que no era un carril especial para que se trasladaran medios de transporte masivo sino era el carril especial para el primer ministro entonces de nuevo surgen las élites y tú te pones a mirar la vida que llevaba Fidel Castro de que sirve que Fidel Castro salga con su uniforme militar uniforme que está tratando de decir yo soy uno de ustedes de que sirve que él diga eso si luego se está sabiendo la increíble fortuna y el nivel de vida que llevaba Fidel Castro y si nos vamos a Hugo Chávez o si nos vamos a Daniel Ortega o si nos vamos a Evo Morales o si nos vamos a las familias de todos estos comunistas y socialistas nos damos cuenta que lo único que se ha hecho es crear una nueva élite se ha creado una nueva élite entonces nos damos cuenta que el marxismo tiene algunos elementos de análisis que son muy interesantes algunos elementos de análisis que siguen siendo un interrogante y un punto muy importante para tener en cuenta estamos de acuerdo todos pero nos damos cuenta también que la propuesta marxista no es si la propuesta marxista no es que quedó del marxismo y es aquí donde Fátima adquiere su máxima importancia porque una de las cosas que dice la Santísima Virgen en Fátima es si ustedes no oran y se convierten el comunismo empezando por Rusia extenderá sus errores por todo el mundo y hay gente que haciendo un análisis muy superficial y puramente económico cree que el único problema es bueno como ya nadie le cree al comunismo quiere decir que ya esa amenaza desapareció no la mayor amenaza del comunismo no es la propuesta económica lo que inventó Marx queriéndolo o no queriéndolo sabiéndolo o no sabiéndolo lo que inventó Marx fue un mecanismo para adueñarse del poder y de un poder totalitario dentro de una sociedad si tú tomas los elementos básicos del marxismo te das cuenta que esos elementos se pueden aplicar a muchas otras realidades él los aplicó desde la economía y por eso su propuesta es económica y ya vimos que desde el punto de vista económico el marxismo no funciona es decir que queden marxistas que sigan afirmando exactamente lo que dijo Marx y que crean que ahí está la solución eso ya no queda en el mundo quedarán un par de fósiles en dos países separados no queda más nada pero la propuesta de Marx en el fondo es una herramienta para la creación y la obtención del poder y un poder totalitario y esta es la parte en donde descubrimos que Fátima el mensaje de Fátima sigue siendo increíblemente actual me explico si nos vamos a los elementos más esenciales de la propuesta de Marx lo que encontramos es que Marx es un predicador en el fondo Marx es un predicador él da datos económicos científicos tecnológicos históricos pero Marx es un predicador y cuál es la predicación de Marx y esta es la parte que más nos interesa la predicación de Marx es esta hay un sector de la sociedad que ha sido maltratado en el caso de Marx eran los obreros los proletarios ese sector de la sociedad ha sido históricamente maltratado yo voy donde ese sector y les digo ustedes han sido maltratados esa injusticia no puede continuar yo les voy a dar a ustedes visibilidad social yo les voy a dar a ustedes herramientas de protesta y yo les voy a dar a ustedes el poder en ese orden visibilidad social que significa eso significa que en las obras de Marx y en el manifiesto comunista y en toda la literatura de prácticamente 100 años al hablar del tema de los pobres el drama de los pobres se hace visible mire lo que está sucediendo en las industrias de manchester entérese entérese papá lo que está pasando en manchester eso es visibilidad mire lo que está sucediendo segundo yo le voy a dar herramientas de protesta esas herramientas de protesta es lo que Marx llamaba el adueñarse de los medios de producción entonces un día llega el capitalista a su fábrica y se encuentra con que los obreros se han tomado la fábrica esto ahora es nuestro nosotros ahora somos los dueños de esto o se hacen marchas se hacen protestas se hacen huelgas ese tipo de cosas yo te voy a dar las herramientas de protesta y tercero yo te voy a dar el poder si usted examina esta lógica tampoco es completamente un invento de Marx es algo que tuvo ya su debut en la revolución francesa exactamente fue lo que sucedió en la revolución francesa ustedes son el pueblo el pueblo ha sido maltratado por la realeza y el clero vamos a tomarnos la bastilla 14 de junio de 1789 porque la bastilla era tan importante porque era la cárcel en la que tradicionalmente había tenido poder el rey era como la cárcel real pues vamos a tomar el instrumento de opresión del rey vamos a tomarnos la bastilla entiendo yo que es 14 de junio me disculpan si la memoria me falla 14 de junio de 1789 vamos a tomarnos la bastilla esa es la protesta y a partir de eso vamos a conseguir el poder si uno examina la estructura la voy a repetir otra vez un sector maltratado yo le hablo a ese sector y le doy herramientas para que consiga el poder como yo le di las herramientas y como yo le lleve al poder y como yo soy ese representante adivinen quien va a quedar gobernando yo porque fui yo quien hice eso o sea es una herramienta para conseguir el poder en el fondo puede que me interesen los pobres o puede que no me interesen puede que me interesen los homosexuales o puede que no me interesen puede que me interesen los transgénero o puede que no me interesen puede que me interesen los indígenas y las etnias o los negros o las mujeres o puede que no me interesen es decir lo que creó Marx fue una máquina para conseguir el poder Y luego esa máquina se ha aplicado en los más diversos escenarios. Es una máquina para conseguir el poder. Entonces, por ejemplo, la mujer. La mujer ha sido maltratada, hay muchísima violencia doméstica, la mujer ha sido explotada, la mujer siempre gana menos, la mujer no puede ser sacerdotisa, hay muy pocas mujeres que han sido presidentas, hay muy pocas mujeres que están en la gerencia, la mujer ha sido humillada. Ese lenguaje repetido, la mujer no, la mujer ha sido negada, la mejor mujer ha sido marginada, la mujer, la mujer, ¿para qué es? Para exactamente lo mismo, hacer visible a todo un sector de la población. Luego, ¿qué siguen? Marchas, grandes marchas. Las mujeres del mundo nos unimos. Entonces, por ejemplo, en Argentina llevan años haciendo una marcha que se llama la marcha de las mujeres autoconvocadas. Y las mujeres autoconvocadas se reúnen por miles y miles y miles, es todo un sistema, es toda una organización supremamente potente. Se reúnen y destruyen lo que los organizadores y las organizadoras consideran que es necesario destruir, es decir, todo lo que se oponga a ellos, porque no hay nada más intolerante que el marxismo. Y como lo que principalmente se opone es la iglesia, entonces por eso, me disculpan lo que van a oír, ensucian con excremento la catedral de Tucumán, se burlan de la Virgen María presentando el parto de la Virgen como si fuera un aborto, es decir, lastiman, insultan, blasfeman, destruyen. ¿Qué es eso? Es lo que estamos diciendo aquí. Primer paso, hacer visibles a las mujeres. Segundo paso, hacer manifestaciones y utilizar recursos para dar poder. ¿Y cuál es el tercer paso? El tercer paso, pues es nombrar a alguna persona que yo sí voy a hacer respetar el derecho de las mujeres. Y por consiguiente ahora vamos a implementar las leyes que le dan poder a las mujeres. En el fondo las mujeres no importan. En el fondo el pueblo no importa. En el fondo los negros no importan. En el fondo los homosexuales no importan. No importan. Son usados. Eso es lo que quiero destacar. Son usados. Porque la máquina que creó Marx es una máquina para dar poder. Y siempre lo que se necesita es un mecanismo para llenar las calles. Lo que se necesita es un mecanismo para paralizar la sociedad. Lo que se necesita es un mecanismo para gritar este sector de la población existe y ahora yo lo estoy representando. ¿Y por qué es necesario escoger ese sector de la población? Porque al sector maltratado lo que se le plantea no es un acto de justicia, sino un acto de revancha. Y aquí llegamos a un punto absolutamente fundamental. El marxismo como sistema de cambio está montado completamente, oígame esto, completamente sobre el odio. La máquina, no la máquina no, el motor de la máquina, el motor del marxismo es el odio. De lo que se trata es de eso. Marx no dice a los obreros explotados, no dice a los proletarios explotados de Inglaterra, no les dice oiga, tenemos que ver cómo obtenemos leyes justas. No, 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 no. Lo que dice es uníos y reventad vuestras cadenas. Es decir, nadie va a negociar con nosotros. Nosotros no vamos a negociar con nadie. La única solución es la eliminación completa del adversario, la eliminación del oponente. Ese es el marxismo. Entonces, en su entraña más profunda, el marxismo es una máquina que tiene adentro un motor de odio. Y su estrategia es siempre la misma, buscar distintos sectores de la población. En el caso, por ejemplo, de Mao Zedong, ¿cuáles eran? Los campesinos que siempre habían sido olvidados por el emperador. Ustedes han sido siempre olvidados por el emperador, pero ahora he aquí que he llegado yo, yo los represento a ustedes, vamos a hacer manifestaciones, vamos a lograr el poder y adivinen quién queda gobernando. Mao Zedong. Fidel Castro, ¿ustedes qué hacen? Cortando caña toda la vida y siendo siempre pobres. Esto no puede ser, esto no puede ser. Este es un problema gravísimo. Hay que tomar conciencia. Lo que aquí yo he llamado visibilidad, el comunismo lo llama concientización, tomar conciencia. Y el tomar conciencia es el ir despertando la indignación dentro de las personas. El comunismo se alimenta de odio. No hay un solo país a donde haya llegado el comunismo y si logran sacarlo, no hay país donde eso haya sucedido que no quede sembrado de odio. Ustedes pueden ver un vecino que tenemos aquí muy cerca de Colombia, muy cerca de Colombia. ¿Cuál fue la estrategia del chavismo? El pueblo ha sido olvidado, pero se va a acabar la injusticia contra el pueblo, vamos a derribar la clase política, vamos a acabar con los privilegios. El marxismo tiene como motor principal el odio. De eso es de lo que se trata. Disparar el odio. Lograr el odio. Tomar un sector de la población, para Marx, les repito por última vez, para Marx eran los pobres obreros. Luego para los distintos, las distintas repeticiones del marxismo, ¿cuáles son las otras? Las otras alternativas. Ustedes, muchas de ustedes son mujeres, ¿ustedes las mujeres? Entonces hablemos de la explotación de las mujeres. O si no, las burlas que han sufrido los pobres homosexuales. Mire cómo han maltratado a los homosexuales, mire las torturas a los que los han sometido. ¿Qué es eso? Es tratar de producir exactamente lo mismo. Lo que ha cambiado entre la época de Marx y la nuestra, es que los mecanismos para lograr esa visibilización, y los mecanismos para lograr esas protestas, pues han cambiado. Hoy se utilizan redes sociales que no existían en la época de Marx. Hoy se utilizan, por ejemplo, mecanismos psicológicos como la exhibición emocional de las víctimas. Entonces, por ejemplo, nos presentan un largo artículo en la revista Semana. Les queremos presentar la triste historia de Susana. Susana no se llamaba Susana. Susana se llamaba Roberto. Pero Roberto siempre se sintió mujer. Siempre supo que era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Y les queremos contar la historia de cómo Roberto llegó a ser Susana. Las humillaciones, el bullying espantoso que padeció en el colegio. La idea es que usted lea eso y en medio de su llanto usted sienta indignación. Y con esa indignación usted vaya sumando fuerza para que ellos logren el poder. Los que dirigen esas campañas no aman, odian. Se aman a sí mismos. Ellos no aman a los homosexuales. Ellos no aman a los trans. A ellos no les interesan ni los negros ni las mujeres. A ellos no les interesan los proletarios. Pregúntale a Fidel Castro cuánto le interesan los proletarios cuando es el único que puede darse una vida de absoluto lujo en una isla empobrecida. Pregúntale cuánto ama. Bueno, entonces, eso quiere decir, eso quiere decir que cuando nosotros hablamos del comunismo, no debemos quedarnos solamente con el modelo económico. El modelo económico como tal fracasó. Hizo denuncias ciertas, denuncias interesantes, denuncias inteligentes. Pero el modelo económico fracasó. Lo que queda del comunismo es lo siguiente. Hay que destruir toda otra autoridad, empezando por la iglesia. Hay que presentarse como único depositario de la verdad, por consiguiente hay que ser intransigentes. Y hay que alimentar el odio en aquellos sectores de la población que yo veo que pueden apoyar finalmente mi conquista del poder. Eso es lo que queda del marxismo. Cuando la Virgen nos dice, cuando la Virgen nos dice que el comunismo va a extender sus errores por el mundo, hay algo en lo que debemos estar completamente claros. No se trata simplemente de un problema de economía. Debemos tener completa claridad sobre esto. Es la herramienta de odio. Por eso, la actualidad del mensaje de Fátima, ¿en qué consiste? No consiste en pensar que el gran problema es Carlos Marx como tal. El gran problema no es Carlos Marx como persona ni como escritor. El gran problema que nosotros tenemos, el gran problema que tenemos que enfrentar, es la máquina de odio. Ese es el gran problema. Y necesitamos penitencia, conversión y oración, que son el gran mensaje de Fátima, esas tres palabras. Por favor, aprendérselas. Conversión, penitencia y oración, ¿para qué? Para desarmar la máquina de odio. Porque lo que creó Marx, queriéndolo o sin querer, sabiéndolo o sin saber, fue una máquina que tiene en el centro de su motor odio. Y que es máquina que le ha servido a Mao Zedong, a Fidel Castro, a Daniel Ortega, a Hugo Chávez, y que le ha servido durante muchísimos años al Partido Comunista en Rusia. Eso es lo que creó Marx. ¿Y en qué consiste la actualidad de Fátima? Consiste en luchar por la desactivación de la máquina de odio creada por el marxismo. Sobre este tema tendremos ocasión de hablar más ampliamente, espero, en ese congreso que deseamos celebrar. Pero por ahora, le quiero dar tres elementos que van a ser fundamentales para desactivar la máquina de odio. El primer elemento es, necesitamos luchar contra el cientificismo. No contra la ciencia. La ciencia es una bendición de Dios, el conocimiento científico bien entendido es una maravilla. No estamos en guerra contra la ciencia. Pero mientras exista la idea de que la única verdad es la verdad científica, ahí tenemos indudablemente un problema de materialismo que termina llevando a la prosperidad, al paraíso falso que propuso Marx. Entonces, primero, hay que luchar contra el cientificismo. ¿A través de qué? A través de la búsqueda de la sabiduría y a través de la propuesta de esa sabiduría en la predicación, el testimonio. Entonces, primer frente de batalla contra el cientificismo. Contra el cientificismo. Segundo frente de batalla. Hay que atender a las legítimas denuncias. ¿Qué fue lo que alimentó a Marx? Que tenía razón. No tenía razón en todo, pero tenía razón en muchas cosas. Y cuando uno oye a una persona que tiene razón en muchas cosas, uno se inclina fácilmente a darle su apoyo. Hay que quitarle los motivos al marxismo en todas sus expresiones. Eso quiere decir que cada vez que nosotros tomamos actitudes, actitudes de odio, de desprecio, por ejemplo, hacia las personas homosexuales, o hacia las mujeres, o hacia los pobres, o hacia los que son de otra raza, cada vez que tomamos esa clase de actitudes, le estamos dando fuerza al odio. Entonces, necesitamos matar de hambre al odio. Escriba esa frase. Tenemos que matar de hambre al odio. Y la única manera de matar de hambre al odio es buscar que a toda costa brille el orden de la justicia para todos. Y que, por supuesto, haya misericordia y bondad para todos. Entonces, fíjate, lo primero es vencer al cientificismo. Ese es el primer frente de batalla. El segundo frente de batalla es hay que matar de hambre al odio. Matar de hambre al odio. Lo cual significa, quítale por su base la raíz al marxismo. De hecho, el marxismo no prosperó en Inglaterra por eso. Porque todo el odio que Marx quería que sintieran los proletarios empezó a bajar en cuanto les mejoraron las condiciones. No se las mejoraron de una manera espectacular, pero sí lo suficiente como para que ya no hubiera masa crítica en la creación del odio que quería Marx. Entonces, hay que matar de hambre al odio. Y eso significa atender a las injusticias. Yo les digo que nuestro vecino y muy querido y muy respetado y muy amado país de Venezuela jamás hubiera tenido chavismo si la clase política que durante tantos años se burló de la gente hubiera obrado de otra manera. Pero es la acumulación de injusticias sobre injusticias sobre injusticias la que termina creando un Hugo Chávez. Es exactamente eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la acumulación de injusticias es la que produce comunismo. Hay que matar de hambre al odio y para eso significa que hay que trabajar seriamente por la justicia y hay que buscar que los bienes que son de todos lleguen a todos. Llevamos dos elementos. Y por supuesto, el tercer elemento que jamás se lo podremos quitar a Fátima es necesitamos nuestra conversión, una vida cristiana plena, gozosa, contagiosa, una alegría contagiosa. Y a través de la oración, el testimonio y la predicación, llevar a otros muchos a la conversión. En el centro del marxismo hay un motor que se llama odiemos. Odiemos y destruyamos para ponernos nosotros. Ese es el marxismo. En todas sus versiones. Lo que yo he presentado aquí no solamente es el marxismo tradicional, sino lo que se llama neomarxismo. Es decir, lo que ha venido después del marxismo, inspirado en ideas semejantes. Entonces, necesitamos nuestra conversión y necesitamos predicar conversión para los otros. Derribar el cientificismo es el frente intelectual. Derribar la injusticia es el frente social. Derribar el pecado es el frente espiritual. Esos tres frentes son la actualidad de Fátima el día de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derribar el pecado...